Buenas noches, nos encontramos aquí con don Carlos Andrés Ruiz, quien es participante del grupo Escuela Activa y Familia número 7 de la vereda Tocogua del Colegio Francisco de Paula Santander, quien él nos va a compartir en la noche de hoy cuáles han sido sus apreciaciones y cuál ha sido el concepto de este curso que llevamos a cabo aquí en la vereda. Muy buenas noches, don Carlos. Buenas noches, pues por el momento principalmente me parece bonito este curso porque estoy aprendiendo mucho en esto porque yo no sabía nada de internet y ya más o menos pues me estoy dando cuenta cómo es que se maneja un computador y se hace para mandar un correo y para hacer otras cosas. Entonces pues me parece chévere porque yo nunca había estado en una clase de estas. Me parece súper bien, pero que... Ah, bueno. Muy bien, don Carlos. ¿Y qué expectativas tiene para cuando finalice el curso? Pues seguir adelante con esto para seguir aprendiendo más Muchas gracias, don Carlos. Buenas noches.